¡Bienvenidos al canal! ¡Aquí estoy! Hola, soy Jesús el Infame Y Giuseppe el Infame Bien, estamos en esta nueva reacción a los openings de Naruto como nos pidió Mac Nepe ¡Mac Nepe! Un saludo para ti y un disparo para ti ¡Pum! Para que te muera, baby Estamos haciendo lo que nos pediste, vamos a reaccionar a los openings de Naruto Nos pediste a Naruto Shippuden y Naruto normal Pero en esta ocasión vamos a reaccionar a los de Naruto... Naruto, Naruto, Naruto ¡Naruto! Antes de Shippuden Si he visto varios episodios de Naruto, no los he seguido He visto en la televisión unos cuantos episodios que salen por ahí Que salen en Kanachi Sí, o sea, hemos visto pero no le hemos seguido la historia Entonces sí conocemos a algunos personajes Pero no conocemos todos O sea, no somos muy... ¡Fanáticos! No somos fanáticos ni nada De lo único anime que he seguido medio regular es One Piece De ahí ningún otro anime Entonces estamos haciéndolo por ustedes Bien, entonces a petición de Mac Nepe Vamos a ver los openings de Naruto Vamos a ver los openings de Naruto No me suena No me suena... No me suena esa música Esa música O la introducción ¡Está bonito en español! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Se acuerda, tío? Sí Sí Ah, esos son este... Los nombres sí me dicen Naruto, Sasuke, Sakura, Takeshi... Sí No, no, no... Los nombres sí sí se lucen Pero no, un guayito ¡Ese es lo, Penny! ¡No me suena! Sí, eso es O acá en Latinoamérica le cambiaron los... El ritmo Aparentemente eso es... Pero no me suena ¿Cómo se multiplicaron así? ¿Cómo se multiplicaron así? Hace así... Así... No me suena este... Sí Salió eso No, no, no... 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 De veras que no me suena Me parece que era otro Parece como que si fuera un episodio Diga Ese sí, ese sí Ese sí, ese sí me suena Si lo he escuchado La música Alguna vez lo tuve que haber escuchado Ajá Eso es bacán Ah, a veces que sale en la televisión la música Sí, esa es la que sale en la televisión Sí, esa es la que sale en la televisión Ese más es bacán Hay uno que tiene como algo acá atrás de arena Que yo una vez lo vi y no sabía Ahí están todos los... Son como estudiantes, no me acuerdo muy bien Como están en una escuela de ninjas, algo así Sí Son ninjas Ah sí, sí, son ninjas y... Todos ellos son ninjas Ese, ese es bacán Ese es bacán Ese es bacán Con Naruto Sí, ese es bacancísimo Y lo otro que usted dijo es la rosada Sakura, no Sí, Sakura A mí me gusta Sakura Ahí están... Ah, son de tres en tres, es verdad Es verdad, no me acuerdo Son así como equipos de tres Tres, 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 tres Ellos son amigos, creo Sí, todos son amigos Solamente ellos lo hacen por diversión, creo Mira, ahí se corta el pelo Ah, Sakura Ah, Sakura Ese man no se ríen ¿Cuál es tu personaje favorito de todos? Eh... Es que no... ¿Qué? Naruto Es que no es seguido, no es seguido Sí, 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 sí A mí me gustan Naruto y Sakura Esa no me suena Esa es música Esa no me suena Solo la otra me suena, de la televisión Pareciste si estuviera solitario Pobrecito A ver los 3 viste que son 3, como son los 3 amigos O capaz es Naruto multiplicado Puede ser No, son los 3, sino que tiene pelo corto ahorita, te acuerdas y recuerdo Mira a ver Ah, si es verdad que la gente no lo quería a él ¿A quién? A él, y a él tampoco Más dicho a toda la banda, no lo quería Es de Sakura Ajá Comenzaron a crecer, crecer Ajá, la gente no lo quería, ya me acordé Sí, 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 es verdad Y ahora Bissue O yo solamente sabía que se podía multiplicar por 3 Pero por mí, ¿no? Bissue Que hay un clonaje así Ah, yo me acordé, estos que están saliendo ahorita son los maestros de los pelados Él es un maestro de Claro, es el maestro de Naruto, se ve Sí, maestro de Naruto Sakura también, porque pelada dura Una vez la he visto en la televisión que peladuré No, Sakura no pelea ahora Este es el de los sapos al vecino No, no sé yo Medio, medio, he visto ¿Ese es el cual fue? El 3 ¿Y cuántos son? Muy bien Son nueve Ay, nueve Bueno, este es el 4 ¿Cuatro? Si estamos perdidos, no sabemos Yo no llevé la cuenta ¿Cuándo amenazan? ¿Cuándo amenazan? ¿Cuándo amenazan? ¿Cuándo amenazan? ¿Cuándo amenazan? ¿Cuándo amenazan? Este está más divertido, pero no me gusta No sé No sé Hasta ahora el 2 me gusta, pero es porque lo he escuchado en la televisión Ajá Como que se pegan en la figura Están todos posando Ahí van los maestros, esos son los maestros Esa es otra Es uno, dos, tres Todo el que tenga cintillo así de hierro Es como un maestro Ve Lo chanchito Hasta el momento no he visto Ellos también tienen cintillo No son maestros, son alumnos No, pero de fierro Ah, sí, sí, sabes que tienen cintillo Pero ellos tienen cintillo normal Yo le estoy diciendo fierro, fierro, todo eso, sí Ellos también tienen lo mismo Y él es maestro Ay, es mentira Hasta el momento no he visto que hay ni un niño chupo Ajá, no, no hay pelea Ni 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 No sé, ya me entró toda la atención a las openings, solo ese uno estuvo bueno Faltan cuatro openings más Y terminamos Oye, corren durísimos Ah, ese fue lo perrengasí Ah, ya sé por qué los youtubers hacían así Así corrí Es por Naruto, sí Ah, sí No sé, mira, guay Ah, sí, ya me acordé Chao, se separaron Ah, sí, ya no está el otro, ya no está el otro Porque el otro es malo, algo así Sí ¿Te acuerdas que eran tres? Era Sakura, Naruto y Sasuke El otro pelo negro Sí, Saki Sasuke, Sasuke Pero parece que era malo Ahí está gordito ¿Ves? Están llorando Se murió Naruto No, pues no se puede No es imposible que lo metes Es como un 0% Mira, se dieron un beso No, se dio un beso con él Sí ¿Qué son? ¿Qué? ¿Era mujer? ¿Qué? Es hombre Es mujer Es hombre Es hombre, mijo Yo sé si sé, es hombre Entonces Este es el 6 Este suena chévere ¿Qué es el desierto eso? De veras que yo no conozco ni uno Pero en solo el segundo lo conocí ¿Qué está cañonado? Es más, hay que retraso Es como un desierto Son como muy Muy pesados para mi gusto No, son aguas Y aparte, ajá, faltan como peleas No hay peleas Son aguas, fiestas, son malos Peleas, eso lo pasan mostrando una foto Otra foto, otra foto Y tres peleas Peleas, malita sea Peleas Yo soy loco Un huello oscuro Que te vas a acabar con tu vida Como media hora Ahí viéndolo a Naruto Para ¿Ves? La sombra Hay uno que tiene un títere No me acuerdo Eso medio me acuerdo No sé Pero tú no se acuerda Que uno tiene un títere Ah, sí Uno tiene un títere Sí, es verdad Es medio negro Así, así No me acuerdo Si tiene una violencia también Ahí está el otro El que los dejó Mira, que ya no sale con ellos Ahora sale separado Ah, pero Naruto Que es otro Otro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luffy Y otro Que no se cambie de ropa El 7 creo que ¿Ves? Ya ahí vemos Cuando se acaba Solamente yo se va a estallar ¿Por cuánto va? Este es el 7 Estoy seguro que es el 7 ¿Cuánto va? No es la cara No sé Yo quiero ver Peleas Sí Yo no quiero ver Tristeza Sí, también Solo los vi presentando Foto tras foto Mejor me voy a la vuelta A mi casa Donde se dan peleas La segunda Estuvo más chévere Aparte de la música También había puras peleas Sí Ahí sí Vea Vea Uuuu Estaba en crisis el pueblo ¿Qué? Estaba de esquina de todos el pueblo ya Yo solamente veo Vea Vea Hazme aquí Vea Maru Tengo mucha tristeza ¿No? Papu Maru Triste 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 Me está agarrando de la mano Con el otro ¿A quién le mandame salud? Mira ahí están Ahí están en todo el pueblo Uy Qué lindo Mira ahí tiene como atachado el El cintillo Ajá ¿Por qué? No sé Lo tiene como una de aquí No sé No hubo nada En este de aquí Uy Sí Mira el perrito Mira el perrito ¿Dónde? Ay Esa chica Ay Sí Uy Qué lindo El 8 El 8 El 8 El 8 Ya Peleas Quiero peleas Esa es una más motivante Ojalá caiga pelea Sí, sí Parece, parece Por la música Parece Esta me suena Esta de aquí A mí también Esta como que me suena La suena Sí Vamos a ver pelea Vamos a ver pelea Vamos a ver Otra vez Que va a haber pelea ¿Qué quiere apostar? Yo digo que no hay pelea Porque en ninguno hay pelea No sé Yo sí digo Se más maneja la sombra Así viste Sí El otro El otro también salió Así como que hizo Así La sombra Se le murió Tranquilo Tranquilo Porque va a haber pelea Ya Viste Sigue esperando tu pelea Y no pasa nada Espera Tranquilo Que en esto En el otro Va a ver Este es el 8 El 8 Él es el que maneja la sombra No Ese no es el de la sombra Es el otro que tiene una cosa acá arriba Sí Es algo nuevo Mírame Mírame Mira que si hay pelea ¿Qué pelea? Se están mostrando los poderes No hay pelea contra nadie No que no hay malos aquí No habría venido malos O capaz Eso es Por un doctor Tranquilito Sí Hasta ahora No me convence Solo el 2 Y el último Y el último Yo sigo a acabar pelea Aseguradito A acabar pelea ¿Ves? Ah ya tiene otra ropa Sí Al fin se cambió Sí Otro Shonen Jump Naruto Otro Luffy Que cada vez Cada Cada 11 capítulos Se canta De ropa Ahí está Ahí estaba entrenando No me enganchó Estos openings Solo el 2 El 2 estuvo bueno Es como decir No No de mi tipo Ajá Como decir por así Ahí está el de la arena Ese es el más duro El más duro El más duro para usted Sí Es el más duro de todos No Es Sakura Y Naruto Es el Naruto Porque maneja eso Y ahí están las chicas Sus novias Sus futuras novias ¿Ves? Ya vea Hay pelea Ay pero eso Uy verdad que falta como que acción Parece entrenamiento Ajá Es entrenamiento Oh pero si pelea Naruto No sé No voy a pelear Son muy tranquilos Los openings De Naruto Tranquilito Yo te lo dije Bien y esos fueron los openings de Naruto ¿Cómo te parecíos los openings de Naruto? Bien Pero no hubo mucha acción No hubo acción Falta acción Los otros openings que nos han hecho ver Tienen harta acción Y estos no Suscríbanse Atire la campanita Bien eso fue todo Ya quedé Bueno Eso fue la reacción de Naruto La verdad Si soy sincero no me engachó Igual aún queda pendiente La reacción de Naruto Shippuden Un segundito Hay que mandarle el último saludo Que nos mandó Naruto Mac Nefe Gracias amigo No te olvides de dar like Y suscribirte Y comentar de nuevo Por favor No te olvides de dejar lo que quieran En comentarios Y bueno Eso fue todo Gracias por vernos Y no te olvides de compartir el video Y esperemos que para el siguiente video Ya esté nuestro Chao Tercer miembro Mi sobrino Adriano Esperemos que ya Chao 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 Qué bonito Chao